Hola campeones, bienvenidos una vez más a un tutorial en Excel. El día de hoy vamos a aprender otra opción de cómo hacer resaltar nuestra celda activa. Vamos a hacer de que se seleccione o se pinte de un color tanto la columna como la fila de la celda que estamos seleccionando. Para esto yo aquí ya tengo mi documento de Excel y lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestaña inicio a la opción formato condicional, seleccionamos nueva regla, aquí seleccionamos la opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y vamos a ingresar primero la fórmula para que se marque la columna. Igual columna, abrimos y cerramos préntesis, igual celda, abrimos préntesis, comillas y escribimos columna, cerramos comillas y cerramos los préntesis. Ahora en el botón formato voy a elegir un color de relleno. Yo para este ejemplo voy a seleccionar el color amarillo, le doy a aceptar, aceptar y nuevamente me voy a formato condicional, nueva regla, selecciono la opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato y ahora voy a ingresar la fórmula para que se pinte la fila de la celda que voy a seleccionar. Igual fila, abrimos y cerramos, igual celda, abrimos préntesis, comillas, escribimos fila, cerramos comillas y cerramos préntesis. De igual forma en el botón formato voy a seleccionar un color, puede ser otro distinto al color que elegimos hace un momento, pero para este ejemplo yo voy a seleccionar el mismo color, le voy a aceptar y aceptar. Ahora, por una tercera vez me voy nuevamente a la opción formato condicional, me voy donde dice ahora administrar reglas, me salen las dos fórmulas que he ingresado y en esta parte me salen las celdas con las cuales yo voy a trabajar. En este caso voy a modificarlo y voy a poner igual dólar a dos puntos dólar a z. Lo mismo voy a poner abajo, le doy aplicar y le doy aceptar. Como ustedes pueden ver, ya se pinta la fila y la columna de la celda, pero si yo le doy un clic en otra celda, como ven no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque nos falta otro paso más. Nos vamos a la pestaña programador, visual base, seleccionamos la hoja en la que estamos trabajando, hoja 1, aquí seleccionamos el evento worksheet y al lado derecho tienen que ver que se marque Selection Chain. Bien, en esta parte voy a ingresar una pequeña línea de comandos que es la siguiente, application.script.in igual listo, nada más. Ahora, lo que tengo que hacer es guardar. En esta parte selecciono donde quiero guardarlo, en el escritorio. No olviden aquí seleccionar la opción habilitada para macros. Ustedes ingresan el nombre que deseen y le dan en guardar. Cerramos esta ventana y vean ahora qué es lo que pasa. Como puedes ver, ahora se pinta la columna y la fila de la celda que estamos seleccionando. Esta es otra opción de cómo podemos hacer resaltar nuestra celda activa. Bueno chicos, esto ha sido todo el tutorial. Espero que les haya gustado. No olvides dejar tu like al terminar de ver el video y de compartir el tutorial. Nos vemos en otro video. Cuídense. Chao. Chau.